Seguimos con clásicos de siempre motos con Brian, ahora vamos a pasar a lo que es aceites y filtros para tu moto Contanos Brian, que tenés acá Bueno, muy bien, primero queríamos mostrarle lo que es la línea de filtros de nafta Tenemos este filtro de nafta, bueno, que es el convencional Este modelito no es tan convencional porque además trae un imáncito ahí que se puede ver Es para, bueno, que se pegue toda la mugre y demás que tiene la carburación de la moto De muy buena calidad, después ya tenemos filtros de mejor calidad, ya marca Pickboard Que es muy conocido, que también es de autos, que sacó todo lo que es la línea de moto, está muy bueno Este filtro que reemplazaría el normal Después ya vamos a un filtro con más flujo de nafta Por ahí para los que tienen motos de competición, de enduro, de picadas y demás Que por ahí necesitan un filtro con más flujo de nafta Este es muy utilizado, que es el filtro mediano Y después ya por último, el filtro más grande que viene Que también es marca Pickboard Es la medida N253, de muy buena calidad estos filtros Muy buenos, muy recomendados Eso en lo que es línea de filtros de nafta Bueno, después filtros de aceite tenemos gran variedad de todas las motos Como para mostrarles por ahí los que más salen De Honda Tornado, de FZ Después tenemos de Yamaha 600, de la MT-09 De la Benelli, de la Benelli 250 Que es muy utilizado También tenemos lo que es la línea IFLO filtro, que son italianos De excelente calidad para las motos de gran cilindrada También tenemos lo que es filtro de aire de estas motos También en esta marca De las otras motos también De Tornado, de Twister, de IBR Tenemos filtros de aire de todas las variedades Después comentarle un poco de los aceites Que tenemos acá Tenemos un aceite AMA, un Metal 5 Que es un aceite mineral de 20W50 Un aceite así, que es de muy buena calidad Para motos de baja cilindrada Hasta 200, 250 Es muy utilizado Les cuesta 6.000 pesos Tenemos el Castrol Activo Essential También de la misma gama del Metal 5 Que es de muy buena calidad Le sale 7.500 Después tenemos lo que es aceite ELF Un aceite mineral 20W50 Ese modelito así está a 8.000 pesos Después siguiendo la línea de Castrol Tenemos el modelo Actevo Que trae mejores moléculas El aceite Trae mejores aditivos Este aceite así le sale 9.500 Que es de la línea importada Después tenemos un semisintético también Castrol Que este es nacional Al igual que el blanco este Este está a 11.000 Un semisintético Y después el Castrol de la línea importada El Power 1 Que es muy conocido Es muy utilizado Por ahí para las motos de competición Y demás Y también para motos de alta cilindrada Este lo tenemos en semisintético A 13.000 pesos Y también tenemos el Racing 4T Que este es 100% sintético Este ya es bueno Un aceite por ahí para cilindradas De 300 para chivas Por así decirlo De muy buena calidad Este aceite así sale 25.000 pesos El litro Y después tenemos bueno La línea Motul Que vendemos el semisintético El 5100 Muy recomendado Para lo que es Onda Onda Wey Quiere Lo usan mucho Onda Titán Este aceite así sale 19.000 pesos Bueno De la calidad de Motul Que es muy reconocida Así que Eso sería por ahora Lo que tenemos para mostrar Lo que es aceite y demás Así que Muchísimas gracias Sí Y queremos también Recordarle Brahim Antes de terminar De que cuando se cambia aceite Se cambian los filtros correspondientes Obvio Siempre Siempre Se cambia el aceite Y se cambia el filtro de aceite El filtro de nafta Siempre es muy recomendado Cambiar eso Porque Si no hacemos el trabajo mal Muchísimas gracias A Brahim